Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Momentos en YouTube, el programa que se transmite desde aquí, en la ciudad de Chicago, a todos los rincones del planeta. Yo soy Abel Bernardo y hoy tenemos un invitado muy especial, AC Pro, y aquí está con nosotros. ¿Qué les parece si le damos la bienvenida? Pero antes, vamos a escuchar su música. AC Pro. 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 parte del proceso, crecimiento personal. Muchos me querían ver preso, pero todo le salió mal. Sigo siendo el mismo bro, aunque en el mundo hay rebanadores. Sigo siendo real al hip hop, dando la cara y plomo a muchadores. Cuando suene el bro, 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 bro. En los calles con el anti-mano sonará mi boy. Escucha el bro, 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 bro. Gracias a lo bueno y lo malo, yo se lo debo a Dios. Concha el bro, 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 bro. En los calles con el anti-mano sonará mi boy. Escucha el bro, 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 bro. Gracias a lo bueno y lo malo, yo se lo debo a Dios. Cuando retupo una balacera, quizás un Tauro F9-2. Así le escribo yo en mi carrera, explosiva como el tronchón. Solo de siempre tumbando barreras, sentimientos que rompen fronteras. Vimos en guerra callejera, demostrando que vamos a mi acera. Eso se trata de darle pureza, con los recuerdos dentro de la cabeza. Como empezó, como en la plaza, hacía frita y con cerveza. Los tiempos cambiaron y yo sobrevivo. Siempre me mantengo activo. El tiempo pasó, comete y motivo. Dejamos las huellas a pulso vivo. Dejamos las huellas a pulso vivo. Escucha el bro, 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 bro. En los calles con el anti-mano sonará mi boy. Escucha el bro, 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 bro. Gracias por lo bueno y lo malo, yo se lo debo a Dios. Y escucha el bro, 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 bro. En los calles con el anti-mano sonará mi boy. Escucha el bro, 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 bro. Gracias por lo bueno y lo malo, yo se lo debo a Dios. Yo se lo debo a Dios. A pulso vivo una vez más. El día de ser el bro y si el bro, como quieras llamármete a la casa. Mi respeto para todos esos que se han mantenido firmes y fieles a su causa. Gary, Mago, Dante, Walsh, Slay, Borralo y muchos más. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Momentos en YouTube. Contame sobre vos. ¿Sobre tu música y dónde estás viviendo en estos momentos? Bueno, mi gente, por aquí AC Pro, gracias por la oportunidad. Bueno, fíjate, yo soy un artista urbano, compositor, rapero. En mis inicios, de verdad, hacía puro rap. Actualmente estoy innovando con otros estilos. Y nada, agradecido con la oportunidad. Saludo a toda esa comunidad en YouTube. En YouTube. En realidad comencé desde muy pequeño, ¿no? En esto de la música, en esto de componer, en esto del rap, en esto del medio artístico como tal, declamación, poesía, arte. Y todo esto me ha llevado a lo que soy hoy en día, un artista urbano. Además que, bueno, disfruto cada momento de la música. Este, puedo decirles que mi condición actualmente la catalogo como un artista de la nueva era porque tengo como un nuevo inicio, ¿no? Un totalmente, pudiéramos decir que emergente, pero con toda la dedicación, con todo el cariño para ustedes, para el público. Mi lugar de nacimiento es en Caracas, Venezuela. ¿Sí? Soy venezolano, de la tierra de Cancervero, de la tierra de grandes raperos, Rizupa, Nastiquila, pero actualmente resido en Colombia, en Pereira, que me ha abierto las puertas y la tengo como mi segunda casa, mi segundo país. Ya no represento una nación, sino diríamos que a dos naciones, Venezuela y Colombia. Acá se me han abierto muchas oportunidades. Este, desde acá estoy trabajando todos mis proyectos musicales, totalmente, un acogimiento totalmente fuerte, ¿no? Con toda la gente acá en Colombia se siente el respaldo, el calor humano que ellos brindan al arte. ¿Hace cuánto tiempo que te dedicas a hacer música? Mi inicio en esto de la música se remonta aproximadamente 15, 13, 12 años atrás, en los cuales con mi fundación Apulso Vivo comenzamos un grupo de jóvenes, un grupo de muchachos desde Caracas, allá en mi parroquia antímano comenzamos a hacer música. Habían unos que ya habían empezado antes de nosotros, por ejemplo, la gente de las Caracerias. Yo comencé con Garí, con Magos y Misterio, con muchos artistas más que los cuales actualmente estamos en diferentes países, pero siempre mantenemos los raíces y la comunicación constante que nos llevó a todos a hacer música. ¿Qué te puedo decir? Además de eso, vivíamos en un entorno que todas las cosas que estábamos viviendo era un contraste, ¿sí? Entre cosas oscuras, cosas violentas y también al mismo tiempo cosas artísticas que por ese lado fue que nos fuimos nosotros y gracias a Dios por medio de esa iniciativa hemos podido impulsar a otras personas a salir de la mala vida, pudiéramos decirlo de cierto modo, de la delincuencia, de las calles y aportar al arte. ¿Has compuesto muchas canciones? Sí, claro, yo soy cuanto autor. Todas mis canciones que pueden encontrar en todas las plataformas digitales son de mi autoría. Ahorita estoy trabajando con un productor llamado Sur, Sur en el Beat, el cual estamos innovando con nuevos sonidos, con nuevas esencias, con nuevas raíces, tratando de hacer algo totalmente fresco, innovador. La verdad, todos mis temas son canciones que la misma calle, la misma vida me han inspirado para llevarlas al papel y al mismo tiempo a un estudio de grabación y convertirlas en música, ya que siempre hay personas que necesitan a veces escuchar lo que uno le está transmitiendo. ¿Cuál es tu objetivo con la música que vos estás haciendo? Mi objetivo en la música, pudiéramos decir que es seguir viviendo. Sí, lo puedo decir de esa manera, ya que la música para mí es más que una profesión, yo lo veo como un estilo de vida y la música no se acaba cuando uno de verdad es un liricista, cuando uno es un compositor, cuando uno es prácticamente un melómano de la música universal. Y nada, mi objetivo es seguir construyendo, dejando un granito de arena para el día que uno no esté acá en la tierra. Bueno, siempre que esa semillita para que las próximas posteriores generaciones puedan seguir escuchando el mensaje que decía uno, dejando un poco de historia, de reseña. Cuéntanos sobre tus proyectos. Mis proyectos actuales, estoy trabajando en un mixtape llamado Iceman. Normalmente siempre soy AC Pro, ESL Pro, Apulso Vivo, pero actualmente estoy trabajando en un mixtape que lleva el nombre de Iceman, que quiere decir el hombre frío, tratando de innovar, de llevar frescura, nuevos ritmos, tratar de hacer la diferencia ante un mar de cultura, de música que estamos viendo en las calles y tratar de diferenciarnos un poco con ese mensaje fresco, con ese mensaje sin mucho maquillaje, con ese mensaje natural, nada estético, sino un mensaje que llegue directamente a la cabeza, al cerebro del oyente y que de esa manera pueda ser recién enfocado ahorita en este momento que estamos haciendo este proyecto, el proyecto Iceman. Espero que les pueda gustar mucho. Lo estamos haciendo con mucho cariño, con mucha dedicación, granito a granito. Además que estamos compartiendo allí también nuevos géneros como el Jersey Drill, estamos haciendo trap, estamos haciendo drill, estamos haciendo boom-bap, estamos haciendo diferentes estilos dentro de la misma faceta urbana y no cerramos la puerta para nada, estamos totalmente dispuestos a trabajar con cualquier otro sonido que podamos ver y no estamos descartando ningún tipo de género musical. ¿Dónde podemos encontrar todas tus canciones? Bueno, mi música la pueden encontrar en todas las plataformas digitales, estamos en todas las tiendas digitales, Spotify, YouTube, Amazon, Deezer, en todas estamos trabajando fuertemente para llegar a más oyentes, a más seguidores, a más usuarios, pudiéramos decirlo de cierto modo, ya que la música la tengo como un concepto que es para compartir, no para dejarla para uno. Y de esa manera, bueno, estamos enfocados en llegar muy lejos con esto. Yo agradecido con todos por la oportunidad, por este avance que me han permitido para poder llegar a ustedes y nada, por acá AC Pro a pulso vivo, siempre vamos a estar activos, puedes seguirme por todas mis redes, AC Pro, se escribe E-Z-E-Y-P-R-O, AC Pro a pulso vivo y puedes buscarme por YouTube, por Spotify, por todas las plataformas. Y es el Eliezer dando la pela con la tutela de Venezuela, escucha cómo suena esto en el programa, aquí no vengo diciéndole, yo no buscaré escama, soy un lirisista, aunque no tengo la base, pero igual yo le improviso siempre con todos los compases, saludos por allá al programa, desde Chicago, aquí yo estoy en Colombia y aparezco como un mago, saludos por allá a toda la familia que lo escuche en Estados Unidos y hasta en Sicilia, es el Pro, es a pulso vivo, yo vengo de Caracas, aquí estamos pesados, yo no seré aquí una lacra, pero no, bueno, seguimos aquí trabajando duro, mi hermano, bendiciones, gracias por el apoyo, agradecido por la oportunidad, por la entrevista, bendiciones, a pulso vivo está en la casa, es el Pro, bendiciones. Muy bien amigos, y hemos llegado al final de esta fantástica entrevista con AC Pro, nos encantó, realmente nos encantó, nos encantó escuchar sobre él, sobre su música y todos sus proyectos, realmente te felicitamos por todo lo que vos haces y te deseamos el mayor de los éxitos, y a todos ustedes que están ahí mirando este show, no se olviden de suscribirse a nuestro canal, este es el canal que apoya a todos los artistas hispanos, por eso no se olviden, suscríbanse, suscríbanse, porque su suscripción nos ayuda a apoyar a más y más artistas hispanos. Y esto fue todo por hoy en Momentos en YouTube. Muchas gracias amigos. Gracias.